Son dos hermanas, la Beba y tú, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y tu mami, la señora Crista, con tu papi también. Entonces, ¿cómo era la infancia? ¿Tus papás se casaron? Sí, mis papás se casaron. Y yo, wow, gran pregunta, ¿cómo empezó todo? Mi mamá, o sea, siento que tengo más noción de mi mamá, porque mi papá, o sea, estoy como volviendo a conocerlo otra vez, lo dejé de ver mucho tiempo. Pero, pues, el caso es que mi papá y mi mamá se juntaron, tuvieron dos hijas, mi hermana me lleva seis años, yo siempre fui la chiquita, y mi mamá, pues, siempre fue una mujer con muchos pantalones, muy, muy canija. Y mi papá, pues, es un hombre bastante culto, bastante inteligente, un hombre que hace terapia desde hace mucho tiempo, un hombre que... Muy trabajado. Muy trabajado. Ok. Y mi mamá, todo lo contrario. Ok. O sea, mi mamá, de hecho, mi papá y mi mamá se divorcian, según yo, o sea, no tengo muy clara la historia, pero se divorcian porque mi papá empieza a hacer terapia y dice, esto es una relación tóxica, abusiva, esto no me está gustando, ¿sabes? Y entonces se separan, ¿no? Y obviamente, pues, mi mamá... ¿Cuántos años, perdón que te interrumpa, cuántos años tenías tú cuando tus papás se separan? Cuatro. Ah, estabas muy chiquita. Estaba muy chiquita, entonces separan... Y tu hermana diez, la beba diez, ajá. Mi papá tiene una enfermedad, mi papá va doble A, entonces, este, pues, mi mamá siempre fue como... Nos habló muy mal de mi papá toda la vida, ¿no? Desde chiquitita, ¿cuándo? Ajá. O sea, no era como que nos dijera esas cosas chiquitas, pero... Pero al mismo tiempo no lo veíamos, ¿no? Y era como, pues, es que tu papá no te quiere ver, pues, es que tu papá esto, es que ta, 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 ta. Y sí, o sea, la realidad es que mi papá, por su enfermedad, pues, no era una persona muy... Presente. Muy presente, pero hoy lo entiendo, antes no lo entendía, ¿no? Entonces, era una persona que iba, venía... Yo tengo una canción que la escribí a mi papá también, se llama El Patrón, y, este, que habla justo, pues, de mis relaciones con los hombres y de mi relación con mi papá, porque es un patrón de conducta. Y, este, entonces, era un hombre que iba y venía y que yo, como niña, no... ¿Como cada cuándo lo veías? Pues... ¿A esa edad? ¿Cuándo tenías cuatro, cinco, seis años? Uy, es que tenía etapas que no lo veía seis meses y de pronto lo veía mucho y de pronto se desaparecía. Era como... ¿Qué pedo con mi jefe? ¿Dónde estabas? Sí, yo... Como muy itinerante, así como... Sí, 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 sí. ¿Cuándo lo veías, a dónde iban? Íbamos por a comer helado, este, a comer chamoy. O sea, me acuerdo mucho de esta relación que teníamos mi hermana, mi papá y yo, porque sí teníamos un vínculo bien bonito. O sea, cuando nos veíamos, yo me la pasaba muy bien. Y ahora que lo vi por otra vez, otra vez estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos de niñas, ¿no? Que era como este vínculo de los tres en donde no entraba mi mamá porque, pues, mi mamá no quería ver a mi papá. ¿Te dejaban? O sea, cuando pasaba tu papá, pasaba por ti y entonces tú salían, o sea, los papás no se encontraban, subías al coche o iban por ti, se iban por un lado, ¿cómo era? Pues, eh, la verdad no me acuerdo muy, muy bien, pero sí siento que mi papá, mi mamá evitaba ver a mi papá. Mi mamá tenía otro, otro novio ya y este, el cual adoro, que también es como mi segundo papá. O sea, lo quiero muchísimo. ¿Vivieron con él? También de AA, lo mismo. Y este, y vivió conmigo, sí, 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 vivió conmigo, pero es un gran hombre. O sea, a pesar de todo, eso a veces la gente como que, como mi mamá no lo entiende, que es como, pues sí puede ir a AA, pero pues también puede ser una gran persona, es una gran persona. La gente que va a AA es una gran persona, son grandes personas. Sí, yo mismo, bueno, estoy completamente de acuerdo. Pues, o sea, ir a AA es solamente tener una enfermedad que es una adicción. Sí. O sea, tener el problema de la adicción, estar enfermo y estar tratando de controlarlo todos los días. Es una enfermedad. No es, no es curable, pero sí es manejable. Total, total. Entonces, este, pues ahí ya vivíamos con él. Entonces, mis papás, pues mi mamá no quería que se encontraran, etcétera. Y, pero mi papá sí era de que, ay, voy a pasar por ustedes el domingo, ¿no? Y de repente algo pasaba y, pues, no llegó su papá, niñas. Entonces, era bien raro, nunca entendíamos nada. O sea, yo tengo mucha información incompleta de, de, de esas, de esas fechas, ¿no? Navidades, pues, por supuesto, me acuerdo de muy poquitas navidades, pero mi papá hacía lo que tenía con lo que, hacía lo que podía con lo que tenía, ¿no? Esas cosas, digo, te lo digo porque, pues, yo viví muy parecido a ti esa situación y, pues, lastima mucho, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de algunas graduaciones esperando a que llegara mi papá y no llegaba. Los festivales, ¿no? Y era así como de, madre santa. O sea, pues, por lo menos para mí son de los dolores más fuertes que tengo. ¿Te pasa también? O sea, siento que mi mamá siempre estuvo presente, pero pues sí era raro porque en la escuela llegaba la familia completa y yo solo tenía a mi mamá, ¿no? Pero no era algo tampoco que me condenara, o sea, no es algo que diga, ay, esto me lastima ya de grande. Pues no, creo que de todas las cosas que me han pasado, que no haya ido mi papá a los festivales, pues, creo que lo pude sobrevivir. Tampoco fue que... ¿Los cumpleaños cómo eran? ¿En los cumpleaños aparecía tu papi o no? Sí, a veces, a veces, a veces sí, o sea, pero era como, a veces se acordaba, a veces no se acordaba del cumpleaños. Este, mi mamá sí siempre estuvo, o sea, la pasamos muy rudo. Cuando mis papás se separan, mi mamá se queda sin trabajo, mi mamá trabajaba vendiendo tarjetas en American Express y este, y pues sí nos empezó a ir re mal, muy mal. O sea, sí, de tener un huevo en el refri y mi hermano y yo peleándonos así de a ver quién se lo comía, ¿sabes? Entonces, este, y mi papá en esa época, yo esta es la historia que tengo, que me contó mi mamá, pero no sé si haya sido así, ¿sabes? O sea, mi papá, mi mamá intenta demandar a mi papá, le gana la demanda, porque las leyes, pues, en ese entonces no estaban tan avanzadas como ahorita. Eh, porque la realidad es que sí vivimos en un país en donde las mujeres sufren mucho porque los hombres, pues, abandonan los hogares, ¿no? No hay como esta responsabilidad, o sea, sí es una realidad esa, ¿no? Entonces, mi mamá demanda a mi papá, le gana el juicio y todo. Esta es la historia que yo tengo. Ahí si me confundo, me dices, beba. Este, y mi papá, pues, se va de viaje porque, y se declara como en malgarrota, ¿sabes? Porque mi mamá era como, lo voy a destruir, ¿ya sabes? Obviamente, o sea, yo tengo mis dos versiones, la que me contó mi mamá y la que yo viví con mi mamá cuando me divorcié de ella, porque yo también me divorcié de mi mamá y ahí entendí todo. Ok. Entonces, mi papá dice, no, pues, o sea, me voy, voy a renunciar porque no le voy a dar un centavo a esta señora, ¿sabes? Porque conozco, yo conozco a mi mamá y digo, no, 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 que a la crán se ha de haber echado a mi jefe, ¿no? Pobre, pobre vato, ya lo entiendo, ¿no? Y, este, entonces renuncia, lo cual tampoco estuvo bien porque, pues, no teníamos mucho dinero tampoco nosotros, ¿verdad? Qué culpa tenía la niña. Pero, si se va a Europa, mi jefe, se va de viaje. Eso sí es verdad. O sea, se va a Europa, entonces mi mamá es como, ¿cómo se va? Se fue a Europa y ustedes no tenían que comer, ya sabes, ¿no? Lo cual, eh... Lo cual si era cierto. Lo cual es verdad. O sea, regresa mi papá, lo veo después de Europa y, este, el exnovio de mi mamá ayudaba a mi mamá. O sea, vivíamos con él porque, pues, mi mamá no tenía lana, ¿no? Y... Y ya, pues, la relación fue muy... Iba, venía, regresaba, me peleaba con él. Y, o sea, después ya empecé a crecer y le empecé a agarrar mucho coraje a mi jefe porque mi mamá me hablaba mal de él y era como, si te llevas con tu papá, estás del lado equivocado, ¿sabes? Entonces, por mucho tiempo fue así hasta que crecí y me divorcio de mi mamá y, pues, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, pasaron muchas cosas en ese interés. ¿Qué cosas lindas y padres había en la infancia? ¿A qué jugaban tú y tu hermana? ¿A qué jugabas tú en la calle? ¿Cómo eras? Pues, pues, con mi hermana, o sea, tengo muchos recuerdos, obviamente, de muchas peleas, nos peleábamos todo el tiempo porque ella es mayor y yo soy muy castrosa. Entonces, este, me acuerdo de un par de golpes que me dio mi hermana. Este, pero yo también era súper castrosa, o sea, chingaquedito, ¿sabes? Así, pobre, pobre de mi hermana, o sea, sí, sí la sufrió con una hermana como yo. Pero yo era muy simpática, o sea, era una niña muy trucha para mi edad. Sí, muy viva. Muy viva, ajá. Entonces, todo el tiempo estaba viendo con qué molestar a la gente porque mi mamá, pues, es así, ¿no? Entonces, nos llevábamos muy pesado en mi casa. ¿Pero molestar como que como bromas pesadas o como o deciéndole algo o cómo? Pues, como que era muy traviesa, entonces sí le hacía travesuras y me burlaba de ella siempre. O sea, como que no sé, me gustaba. Justo ayer estaba llegando a la conclusión y digo, es que a mí, para mí, molestar gente es como demostrar que los quiero un montón. O sea, ya cuando te molesto es porque te agarre muchísimo, muchísimo cariño. Obviamente hay gente que no le gusta y también lo entiendo y lo respeto, pero yo me llevo muy bien con la gente que me agarra el mismo humor negro, el mismo humor, ¿sabes? Inclusive con una pareja, por ejemplo. Uy, no, pobre. Con algún novio, así que de repente es como de si ya te chingué es porque te amo. No, pobre, pobre. O sea, pero aparte yo tengo que encontrar a alguien que me chingue más que yo a él, ¿sabes? O sea, me atrae mucho el humor. Me atrae muchísimo. Es como si se avienta un chiste más rancio que yo, ahí es. Es como esta es la persona. Te he visto siempre muy femenina. Entonces, ¿eras muy femenina desde chiquita? No, fíjate, ya desde ahí se me notaba que bateaba para el otro lado. Ok. Este, porque me aventaba, o sea, luego me cortaba el pelo y un día me lo corté como niño y este, y yo me vestía de negro, era como emo, me gustaba ser emo. Ah, sí. Entonces parecía hombre desde chiquita. Ok. Y un día me dijo alguien, no sé, estábamos comprando un mueble y yo, teníamos un carro muy chiquito, entonces yo iba encima del mueble y un viene, viene, le dijo a mi mamá, ah, para que el chavito se vaya más cómodo. Y yo volteé y fue así de, yo soy niña estúpido, ¿sabes? Soy niña, soy niña. Sí, 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 entonces, este, desde ahí no me gustó eso de la masculinidad. Yo creo que de chiquita dije, no, lo mío no es tan, tan, tan por ahí, ¿sabes? Porque sí me gustan las chavas y los hombres, pero no, no me gusta ser el hombre, ¿sabes? O sea. Es que a eso me refería, o sea, que yo, o sea, como, como te vistes y como te veo que te arreglas, siempre tengo muy femenina, muy arreglada, muy, pues, como te ves ahorita, ¿no? Sí, pero luego se me escapa, o sea, como que sí también tengo esa versión muy masculina y, te digo, desde chica, ¿te empezaron a gustar las niñas también o no? Sí. Ok. ¿Ahora sí de kinder 1? Como desde, sí, como desde la primaria, sí, 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 como que ahí dije, ay, algo está mal, o sea, porque tú piensas que está mal, ¿sabes? Sí, sí, porque ya te echaste cuenta que no es mal, ¿sabes? No, no, ahorita me vale y digo, pobre de mí, o sea, por eso salí del clóset, porque dije, pobre de mí, eso no es. Es mi vida, ¿sabes? O sea, yo quiero conocer chavas y quiero conocer chavos, o sea, quiero, es mi vida, vaya. Pero en ese momento yo pensaba, esto está mal, o sea, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero... ¿Y te preocupaba? O sea, era algo como que seas, híjoles, ¿cómo le explico esto a mi hermana? ¿O cómo se lo explico a mi mamá? ¿O quién era mi persona de confianza? Porque es difícil de repente sentirse solo con una situación que no sabes dónde estás parada. Pues hasta hace unos años yo creo que no lo hubiera dicho nunca, o sea, mi plan era morirme siendo, este... ¿Sin decirlo? Sí, por mi mamá. O sea, mi plan de vida era como vivir con... Escucha, mi plan estaba bien estúpido. Era como vivir con mi mamá hasta los 50 años, yo creo, morir virgen probablemente. Y, aparte, yo soy una persona como súper sexual, ¿sabes? Entonces, no, no, mi vida... Lo de la virginidad iba a estar complicado. No, mi vida no podía seguir así, entonces, este... Mi plan era ese, dije, pues ya cuando se muera mi mamá saldré del clóset. Pero de repente fue así de, ¿qué? O sea, como que todas mis ideas se acomodaron, empiezo a hacer terapia, empiezas a darte cuenta que tienes que ser congruente contigo y que te estás mintiendo. O sea, ¿sabes? Porque es como, pues no, me gusta esta morra, o sea... ¿Y por qué no estoy viviendo cosas con ella? ¿Por qué? Por lo que dice mi mamá, porque me di cuenta que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa. Y fue como, pues no, yo soy esto y me da igual si no me aceptas, yo voy a salir del clóset. Claro. Y es lo único que me preocupaba mi mamá. Entonces, creo que... O sea, fue en el momento perfecto porque... Fue en el momento perfecto. ¿En qué momento se lo dijiste o cómo se lo dijiste? Nunca se lo he dicho. Ok. Nunca se lo he dicho. Se enteró. Ok. Se enteró en redes porque mi mamá subió una nota al TV Notas. O sea, yo llevaba viviendo muchos problemas con mi mamá como un año, pero yo nunca hablé porque yo no quería que esto se hiciera público. O sea, era lo último que quería. Cuando tienes un problema así, lo último que quieres es que la gente opine y te diga qué hacer, ¿no? Porque todo el mundo tiene la respuesta a tus problemas. O sea, entonces mi mamá lanza la nota a una revista igual que mi mamá. Y ahí fue así de... Como amiga, date cuenta, ¿sabes? Esta persona no es buena para mí, aunque sea mi mamá. Y fue como un acto de rebeldía porque al final de life yo empiezo... Pues catarsis, hago catarsis. Me da un mental breakdown terrible en el en vivo. Y digo, voy a hablar y voy a hablar todo lo que tú hiciste y voy a dar... Tengo derecho de réplica. Y al final fue como... Ah, y me gustan las viejas, jefa. Y a mi hermana también. O sea, como... Sí, como soltar, ¿no? Soltar, pero fue como todo lo que no querías. O sea, lo voy a seguir haciendo y no me vas a decir tú qué hacer. O sea... Sí, sí, entiendo un poco como ir en contra de que te estabas sintiendo lastimada y decir, tenías una situación que no sabía ella y que dices, pues aprovecho sabiendo que también no te va a encantar. Pero fue por joder un poco. Ajá, exacto. Fue por joder un poco. Fue como... Porque yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien. Claro, exacto. Y dime una cosa, independientemente de por joder... Ah, sí descansaste, ¿no? Uf. Fue así como... Ay, qué rico ya... No, fue delicioso. Entonces yo salgo del clóset y fue como... Sí, lo grito, sí. Ya sabes, yo estaba como muy... Y sigo muy eufórica porque me siento feliz conmigo. Me siento... Pues todo eso es lo que yo quiero al final del día. Entonces, este... Fue... Fue... Y justo yo días antes había hablado con mi hermana porque mi hermana no me había dicho lo mismo. O sea, yo había estado teniendo cosas con una chava y se lo había contado a mi mejor amiga y mi mejor amiga me dijo de que... Ay, güey, yo ya sabía. O sea, se te ve. Y este... Y entonces me voy de viaje con mi hermana antes de entrar a la casa como para respirar, que fue el peor. O sea, fue el mejor viaje, pero a la vez fue el peor porque yo estaba con todo el tema de mi mamá, demasiada ansiedad. No, no, la pasé fatal, 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 fatal. Y... Y mi hermana en ese viaje me dice Quiero hablar contigo. Y yo... Ah, ok. Dije, pues, ¿quién sabe qué me va a contar? O sea, la neta, yo sí no lo veía venir. Eso sí no lo veía venir. Y me dicen, pues, me gustan las chavas. Y yo... ¡Ah, yo también! ¡No manches! ¡Órale, qué padre! Pues, estoy súper orgullosa de ti. Y yo de ti, pues, ¿cuál es el pedo? Pues, vámonos recio, ¿no? O sea... Oye, pero qué lindo poder tener además en tu propia familia un apoyo así, además donde ambas se entienden. Y nos entendemos perfecto porque es como vivíamos con el mismo miedo y toda esta cortón... Entonces, el corte de... ¿Cómo le dicen? El cordón umbilical. El cordón umbilical, perdóname. Todo eso motivó a hacer muchas otras cosas más que nos hacen felices como seres humanos.